Muy buenas noches a todos. Para mí la verdad es un verdadero honor formar parte de un proyecto que resalta lo positivo y a gente muy positiva que tiene este país. Todo lo que hemos perdido a un ser querido sabemos el vacío y el dolor que nos deja y a veces es muy difícil enfrentarlo. El día de hoy quiero presentar a una gran mujer, Giselle de la Hoz y todo el equipo de la Fundación Piero, Rafael Martínez de la Hoz, que se convierten en el soporte de esperanza y sabiduría que necesitamos para salir a veces de este gran dolor. Y se lo digo yo en primera persona porque perdí a mi hermana. Asa, el león azulado, presenta el siguiente caso. En Asa estamos comprometidos con nuestros colaboradores asegurados, socios estratégicos y con la responsabilidad social empresarial que es parte de nuestra cultura. Un año más estamos apoyando a los panameños que día con día hacen la diferencia. Y por eso hemos elegido a la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz por su importante trabajo en el apoyo emocional y psicológico a las personas que están viviendo un proceso de duelo. Y en Asa contamos con programas para el apoyo emocional, desarrollo de competencias y el trabajo en equipo en las diferentes etapas de la vida personal y profesional. Felicitamos a la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz por su importante contribución en la sociedad panameña. La fundación es un espacio de amor, de aprendizajes, no solamente para las personas que hemos atravesado un proceso de duelo. Es brindarle una esperanza a cada una de esas personas que hace una llamada pidiendo que la apoyen. Mi hijo sufrió un accidente a consecuencia de un arma de fuego. Para una madre que protege, que cuida su hijo pequeño, es una situación desgarradora. Piero tenía cinco años y medio. Qué honro la memoria de él en todo ese legado que él dejó. Al inicio fue muy difícil porque lograr que una fundación ayudase a niños, adolescentes, adultos en el proceso, pues naturalmente no le es cómodo para las personas apoyar. Sin embargo, tengo que resaltar el trabajo que han hecho tantos profesionales que le donaron tiempo, aprendizaje, conocimientos que le dieron a la fundación para apoyar a las familias. Soy enfermera, trabajé en los cuidados intensivos de la Caja del Seguro Social por 19 años. De ahí, pues, paso a ser enfermera docente y formo parte de la fundación. La verdad, la fundación me ha dado una guía, no solo la individual, sino más que nada la grupal. Porque no es lo mismo estar en una familia, todos estamos en dolor, en diferentes grados. Primero, entender que el tabú de la muerte todavía existe. Tal vez el COVID ayuda un poco, y cuando digo ayuda es a desnutrificar, porque es un proceso, la muerte es parte de la vida, ¿no? La fundación tiene un grupo de voluntarios que está conformado por psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, por voluntarios, ya sea voluntarios que han vivido una pérdida y voluntarios profesionales. La calidez y lo sutil que logran ellos hacer esta guía y este apoyo. Normalmente se hacían sesiones de capacitación para todos, con el propósito de que hubiese primero ese crecimiento interior para el que está trabajando y que está apoyando a las personas o familias en duelo. Esa persona tiene que poder enfrentar su dolor para poder ayudar a otro. Uno no tiene que sufrir solo, y de ahí pues la fundación abre puertas y ha podido ayudar a otras personas en esta condición. Puesto que a veces esa ayuda no la encontramos ni en los familiares, ni en amistades, porque no saben lidiar una persona en duelo. Yo creo que todos los seres humanos desearíamos tener una vida sin dificultad y sin dolor, ¿verdad? Es algo que anhelamos. Sin embargo, lo que decía, la vida está llena de pérdidas y de ganancias. Reconocer que somos vulnerables es muy difícil. Reconocer esa fragilidad es a veces doloroso. Y muchas veces optamos por ponernos una coraza, pero esa coraza se la estamos mostrando al mundo allá afuera. Y no estamos siendo leales a lo que nos está pasando a nosotros por dentro. Buscar ayuda cuando allá afuera no encontramos ese apoyo es fundamental. Y hay muchísimos lugares. Y la Fundación Piero tiene las puertas abiertas para toda nuestra comunidad. Recibamos en este escenario a Giselle de la Hoz y a Graciela de Puy, Vicepresidente de Capital Humano de ASA, Compañía de Seguros, para hacer la entrega formal de su reconocimiento. Tengo que admitir. Simplemente admitir que duele mucho. ¿Cómo puede una madre entender su dolor cuando ha perdido una hija, su esposo, a través de una muerte por homicidio? ¿Cómo puede un adolescente entender el dolor si ha perdido su padre por una enfermedad terminal? ¿Cómo puede una pareja entender su dolor cuando a vísperas de dar a luz su hijo nace muerto? Y así me podría ir con muchos ejemplos de tanto dolor que hay en la sociedad. Y bueno, el camino del duelo es un proceso natural, es un proceso normal. Sin embargo, está lleno de incógnitas. Nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado vivir esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y naturalmente, que muchas de esas incógnitas no las vamos, no nos las van a responder. El camino del duelo para muchas personas está lleno, lleno de impotencia, de vacío, está lleno de rabia, de culpa. A veces hasta nos vamos contra Dios, contra la vida. Y ahí es donde vemos tanta gente allá afuera, llena de odio, llena de rencores y de resentimientos. Entonces, no me quiero quedar en solamente el dolor. Quiero también mandar un mensaje a las familias que hoy están atravesando por el dolor. Aun cuando ese camino es oscuro, es doloroso, también tenemos la opción, o podríamos decir que tenemos la oportunidad de mirar hacia adentro. También podemos tratarnos con amor, tratarnos con paciencia, tratarnos con misericordia. Porque esos lazos de amor no se pierden. Y es, en este poco tiempo, explicar todo lo que es ese camino, no lo podría describir solamente en palabras. Pero lo más importante es que nos tenemos, por muy doloroso que sea, nos tenemos que responsabilizar por ese dolor. Y responsabilizar es expresar, es vivirlo, es enfrentarlo. Y encontrar esa aceptación, que cuando encontramos esa aceptación, vamos a llegar al perdón y a la esperanza de seguir viviendo. Y por eso, el recuerdo y el legado que nos deja nuestro ser querido, perdurará en nuestros corazones. Y su semilla de amor tiene que seguir germinando a lo largo de la vida. Gracias. Gracias.